Después de la masacre del día de ayer con el precio de Bitcoin cayendo hasta niveles de 55 mil dólares Hoy vemos que el precio de Bitcoin se estaciona, nos da un poco de respiro Y está tratando de recuperar en algo todo el terreno que ha venido perdiendo en esta corrección de mercado Vamos a estar viendo las Dalcoins, como se han ido desempeñando y que esperamos en definitiva en el terreno de las Dalcoins De este video vamos a analizar más Dalcoins que Bitcoin, así que vamos a empezar traders Primero que nada déjame pedirte que te suscribas al canal, que actives la campanita, dale like a todos los videos que tenemos preparado para ti Vas a encontrar una cantidad de información increíble donde vas a poder aprender sobre estos mercados Así que activa la campanita también, como siempre te considera suscribirte al boletín de toros y osos Aquí tienes el link para el boletín que enviamos cada semana y también únete al canal de Telegram Donde estamos compartiendo información de valor Y aquí en los enlaces vas a encontrar un link de Binance con el 10% de descuento en todas las compras Que realices un link también para que te unas a el exchange de KuCoin donde encontramos gemas en este mercado Y vamos a empezar, pero veamos un poquito Bitcoin y luego nos pasamos a las Dalcoins Bitcoin pues del día de ayer se desangraba hasta el precio de los 55.800 Del día de hoy está intentando recuperar en algo el precio que ha venido cayendo y que ha venido retrocediendo Pero estamos un poco no tan bien en esto Ya que Bitcoin rompe esta cuña o este Rising Wedge Aquí también podíamos ver como formaba de alguna manera un triángulo ascendente Lo rompe y en este momento está tratando de dar un giro de precio para ir hasta el nivel de 61.8 De nuestro retroceso de FIBO que nos coincide con este nivel de resistencia Que son los 61.000 dólares prácticamente traders Entonces, ¿qué son los próximos movimientos para Bitcoin? Si es que esto confirma una caída y un cambio de tendencia en la temporalidad diaria Porque aquí ya nos rompió estructura Lo más probable para el precio de Bitcoin es que reteste esta zona de 61.000 dólares Y luego caiga hasta la zona de los 53.000 Ok, 53.000 y en el peor de los casos los 50.000 dólares traders Así que hay que estar atentos con el precio de Bitcoin A ver qué es lo que realiza Sin embargo, si es que esta zona de aquí de los 61.000 y 62.000 dólares rompe con fuerza al alza Esto debe ser roto con determinación al alza Podríamos estar viendo la continuidad de la corrida alcista y buscar precios más altos De que vamos a llegar eventualmente a 100.000, 90.000 dólares No hay duda, Bitcoin lo va a hacer Pero en este momento estamos teniendo una corrección importante en el precio de Bitcoin De más de un 16% Que, bueno, esto lo único que está haciendo es acudiendo a las manos débiles No todos lo van a lograr, hay que ser claros Solamente aquellas manos fuertes que no se asusten, no vendan Y que compren las caídas se mantendrán en el mercado El resto hay que decirlo y hay que ser claro Se irá sin nada O sea, simplemente vendrán en pérdidas Y eso es lo que pasa con el 95% de las personas que ingresan a este mercado Bien, ahora vamos a ver Ethereum Ethereum que ayer decíamos que lo venía haciendo bien Pero desde un punto de vista técnico Acaba también de romper su canal El canal que venía manteniendo Vamos a ponerlo por ahí Y bueno, este ya es otra historia para Ethereum Si trazamos nuestro canal Y lo ajustamos al gráfico que tenemos Por ahí más o menos vemos como rompe el canal Que lo venía manejando bastante bien Ethereum Para continuar con su tendencia alcista Ahora, esta caída de Ethereum ¿Hasta dónde se puede dar? Y vamos a calcularlo Entonces vamos a lanzar nuestros niveles de Fibonacci Y tenemos que los niveles próximos para Ethereum Donde deberían ser soportes Soportes importantes para el precio de Ethereum Son los 3.700 dólares Más o menos esta zona de aquí Y por supuesto la zona de los 3.500 dólares para Ethereum 3.500 y 3.400 Esta zona de aquí O estas zonas deberían aguantar la caída del precio de Ethereum Para luego continuar con su tendencia alcista Esto es obviamente completamente alcista En temporalidades mayores Temporalidades semana y mensual No se ha perdido ahí la tendencia Pero en el corto plazo Si, esos son los niveles que esperamos Y nos coinciden con nuestros niveles de retroceso De menos 27 y menos 61 Que son los 3.700 y los 3.400 dólares por precio de Ethereum Vamos a ver a Cardano Ayer decíamos que las mejores zonas de compra Para Cardano son Un dólar con 50 y un dólar con 60 Aproximadamente en esta área de aquí Donde podríamos recargar Cardano Luego ver una acumulación Y posterior buscar Buscar esos 3 y 4 dólares por precio de Cardano Que eventualmente lo hará Cardano es una de las mejores altcoins Que existe en el mercado Así que le tengo mucha confianza Viene a ofrecer cosas increíbles en el mercado Y ha ido cumpliendo Por otro lado tenemos a Veracity Veracity que se ha desempeñado bastante bien Estamos viendo como está tratando de recuperar sus niveles Parece que lo está haciendo bastante bien el día de hoy Quiere recuperar sus niveles Pero el nivel clave para Veracity Lo tenemos en los 4 centavos de dólar Es decir, podríamos ver una caída hasta los 4 centavos de dólar Aquí acumular Es decir, que Veracity venga, haga esto Acumule y luego plan Buscar esos 25 centavos de dólar por Veracity En este Bullroom Así que también se ve bastante bien Zonas para acumular Veracity Si es que te interesa Veracity Estas son las zonas de acumulación Vamos a ver a VeChain VeChain que después de buscar los 18 centavos En este momento igual Como Bitcoin corrige Pues las altcoins también corrigen Estamos viendo que busca su siguiente nivel de soporte Que son los 12 centavos Los 12 centavos es un nivel psicológico para Veracity Así que aquí lo veremos acumular Estamos respetando también esa tendencia Que ha tenido Veracity Fíjense Si Y que vendrá acumular por aquí Por la zona de los 12 centavos Para buscar niveles más altos Y por qué no buscar su máximo anterior Que fueron los 28 27 centavos por manera de Veracity Como les digo Todavía no es un cambio de tendencia definitivo En el mercado No es que estamos entrando en un mercado bajista Definitivo O en un invierno cripto Es una corrección de mercado Que si ha hecho una corrección un poco fuerte Pero Pero Si tienes líquides para comprar las caídas Pues estás Perfecto Estás muy bien Vas bien Vamos a ver a Silca Silca que también está buscando su nivel de soporte Que aproximadamente son los 8 centavos de dólar El nivel de soporte para Silca Y luego ver si continúa su ciclo alcista Silca no es que se ha venido desempeñando muy bien Ha estado más bien en un proceso de acumulación Como vemos aquí en un rango Si nosotros nos fijamos aquí Podemos ver a Silca En un rango Si manejándose en un rango Pero si es que vemos romper esto Pues tranquilamente Podríamos ir a buscar esos niveles de 30 y 35 centavos Por moneda de Silca Vamos a ver qué es lo que ocurre con Tita Tita que también está enrangada Miren ahí podemos ver cómo se ha enrangado Bueno aquí vas a ver algunas líneas Que estos son mis análisis anteriores Pero que también estamos en un rango en Tita Lo mismo tendríamos que esperar Que rompa el nivel de 8 con 70 Para buscar esos precios más altos Esperamos a Tita pues en los 20 y 25 dólares Como ya lo sabes de los videos anteriores Y esperamos que se rompa estas resistencias fuertes Que se han formado en el precio de Tita Para luego ir a buscar Nuevos all time hikes Por otro lado teníamos a Hathor Chain Hathor Chain que estaba dentro del boletín semanal Pues vemos que está haciendo una consolidación bastante buena Bastante interesante como para continuar con su tendencia alcista Y buscar los 3 dólares por moneda de Hathor Así que le está yendo bastante bien a las altcoins También a las altcoins del boletín Así que de momento no hay que preocuparse Sandbox por ejemplo Otra altcoin que teníamos dentro del boletín semanal Pues ha hecho un movimiento muy bueno Muy bueno que ha dejado buenos profits a todos los suscriptores Y ahí lo tenemos Todavía tiene tendencia alcista Aquí no hay un cambio de tendencia Ni mucho menos que vayamos a bajar Esto es completamente alcista para Sandbox Podríamos ver a Sandbox en los 5 y 6 dólares Próximamente Y pues le está yendo bastante bien También vamos a ver a Mana Mana que también en el espacio del metaverso Pues está haciendo lo suyo Estamos con una clara tendencia alcista Aquí no hay un retroceso O una tendencia bajista Al menos en las criptos del metaverso Así que Mana o de Centro Alan Más conocido También podría ir a buscar nuevamente Esos 5 y 6 dólares por moneda en Mana Bien y la última moneda que vamos a ver Es Donde la tenemos Estrías Aquí es Estrías Estrías que Luego de nosotros de haber enviado en el boletín Que agregamos al boletín en los 8 dólares Y terminamos en los 26 dólares Más de un 300% Pues ha tenido su respectiva corrección Y esto sí le ha continuado con la corrección de Bitcoin En este momento está en los 14 dólares por moneda de trías Esperaríamos ver si es que existe un retroceso más profundo Trías nuevamente en los 10 dólares Donde aquí tenemos un soporte bastante importante para el precio de trías Si te puedes fijar trader Aquí tenemos que ha topado una vez Dos veces Tres veces Cuatro Cinco Seis veces El precio de trías de esta zona Que son los 10 dólares Y sería un excelente Una excelente zona de compra Para luego Buscar niveles más altos de trías Trías es un proyecto bastante interesante Que tiene futuro Eso es lo que tenía para hoy trader Hemos analizado a algunas dalcoins Vamos a seguir analizando más dalcoins En el transcurso de la semana Recuerda suscribirte al canal Activa la campanita Dale like a todos los videos que tenemos en el canal Regístrate en el canal de Telegram Y nos vemos en el próximo Chao